El Hospital Regional Nº 17 del IMSS en Cancún atiende en promedio entre 550 y 600 pacientes oncológicos en su área de quimioterapia, de los cuales el 70% corresponde a mujeres con diferentes tipos de cáncer, señala Jazmín Manzanero Rivero, jefa de piso de programas ambulatorios. Aproximadamente tenemos entre 550 y 600 pacientes en área de quimioterapia, dándoles tratamiento oncológico, de eso volvemos a hacer nuevas clasificaciones, mujeres, pues sí tenemos un gran porcentaje. ¿Qué porcentaje a lo mejor te da? En porcentaje de esos 550, 600, tenemos un 70% son mujeres, los demás son otros tipos de cáncer, tenemos una variedad, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de estómago, son los que más, cáncer de pulmón, los que más acuden a nuestro servicio de quimioterapia. Comenta que esta área requiere de mucha preparación de los trabajadores, pues necesitan elementos que puedan apoyar a los pacientes, por ejemplo, de aspectos psicológicos, ya que hablar de cáncer es un tema delicado que muchas veces los pacientes y sus familiares lo asocian directamente a la muerte, situación que no tiene que ser así y menos cuando hay un diagnóstico temprano que permite un tratamiento oportuno. Si notan algún dato, pues, inusual en su cuerpo, poder detectarlo en tiempo y forma. Esa es la finalidad del doctor Rosa, de que la mujer esté bien informada, de que la familia también esté informada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a raíz de eso podemos nosotros, inclusive, poder detectar en tiempo y forma esta enfermedad y tratarla de mejor manera, ¿verdad? Sabemos que es curable, eso es lo más importante, porque pensamos que todos los cánceres tienen mal pronóstico. Siempre y cuando se detecten en tiempo y forma, en etapas tempranas, hay muchas probabilidades de verdad de llegar a un buen pronóstico de vida. Destacó que en el IMSS no hubo suspensión de los tratamientos oncológicos durante el confinamiento, al tiempo que destacó que cada vez hay más mujeres jóvenes con la enfermedad, de ahí que desde edad temprana se recomiende autoexploraciones. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.